Un total de 70 niños fueron evacuados de la guardería Siglo XXI, ubicada sobre el boulevard Ejército Mexicano la mañana de este jueves, en un simulacro de incendio que fue efectuado por personal de protección civil, así como de bomberos. Celín Montoya, responsable de protección civil de esta entidad, indicó que además fueron evacuadas 26 personas del área de trabajo de esta institución, con los protocolos de seguridad que marcan los estatutos de evacuación. Para simular un incendio, este fue efectuado en la parte trasera del inmueble, con una charola la cual fue incendiada y sofocada por personal de emergencias de la guardería, así como personal de protección civil. Además, la policía estatal ayudó en las tareas para brindar la vialidad durante la evacuación. Con imágenes de Raúl González, información de Dante Coronado, El Mañana Multimedios.